Queremos revisar uno de los temas que tampoco queremos dejarlo pasar de la agenda noticiosa y que el día de mañana se cumplen, bueno en esta semana, se cumplen dos meses de la tragedia ocurrida en el caso del antro Rich, usted lo recordará, en el que lamentablemente perdieron la vida dos jóvenes y que prácticamente este caso sigue teniendo una investigación en curso, por ello hoy le agradezco que esté con nosotros esta tarde el señor Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, a quien le damos la bienvenida en esta tarde, gracias por aceptarme la llamada Ramón, bienvenido. Muchas gracias y un saludo a todos tus radioescuchas y a tus órdenes, claro a las órdenes de todos ustedes. Señor Ramón, quisiéramos comenzar primeramente sabiendo su impresión de cómo han avanzado las investigaciones o el transcurso, mejor dicho, que han llevado las investigaciones a este caso que está por cumplir dos meses, ¿cómo lo ha visto y cómo ha llevado este camino Ramón? Pues lamentablemente ha sido en lo personal muy complicado, o sea la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo, es muy difícil, es algo indescriptible, pero hemos tratado de ir caminando de la mano de Dios y de nuestra sociedad, que hay que hacer comunidad en San Luis Potosí, se nos ha olvidado esa parte de los potosinos tan humana que tenemos y pues yo veo que ahí va caminando lento, lento, pero va caminando la investigación, vemos que realmente hubo la detención de los inculpados, por ahí aún está pendiente y creo que ya se va a dar en estos días, este mes, ahí se va a solicitar la comparecencia de funcionarios públicos, tanto estatales como municipales, por el simple hecho de no haber realizado su trabajo, la culpabilidad por omisión que hubo en funcionarios tanto estatales como municipales, y pues bueno, efectivamente habrá una audiencia donde, pues en este caso los inculpados pretenden tratar de hacer una negociación, creo que la ley no está para negociar, y menos cuando hubo una responsabilidad por omisión, entonces pues bueno, y sobre todo que haya aún gente en el hospital, hay gente con daños todavía muy graves, tanto físicos, hay gente en cama, daños psicológicos, etcétera, etcétera, como para querer llegar a una negociación como si fuera una compra-venta de un mueble inmueble, entonces pues creo que es aberrante. Claro, Ramón, en este sentido entonces ustedes, como víctimas, ustedes negarían una negociación con los imputados. Definitivamente, no habrá negociación, menos de parte de uno, y pues que siga el transcurso de la investigación, y en este caso que continúe el proceso como debe de ser, incluso pues bueno, todos sabemos que por ahí pretenden hasta ampararse los inculpados, y pues bueno, y ahí también presentaron un presunto amparo ante el juzgado sexto, pero bueno, creo que no prosperará tampoco, porque no tiene los fundamentos para que se los den. Pero nosotros estamos más metidos en el tema de que tratemos como potosinos hacer comunidad y estar unidos, y no dejar que este lamentable incidente quede en el olvido, como muchos, muchos, algunos funcionarios y gobiernos están tratando de que se haga, o sea, que quede en el olvido, y igual que ha quedado muchos. Entonces pues creo que ha llegado el momento de darle un giro a San Luis Potosí y tener un mejor San Luis para los potosinos. Creo que no lo merecemos. Claro, y es que a final de cuentas, tal como lo mencionaba usted, la defensa de los imputados estaba planteando poner este amparo, pero este amparo para revertir la medida de la prisión preventiva que ellos tienen, pues requieren de la presencia, de la comparecencia de funcionarios estatales y municipales. ¿Usted ahí haría este apunte de que debe de darse una revisión, una comparecencia muy exhaustiva de las propias autoridades también, porque podría haber omisiones que influyeron en este caso, señor? Seguramente hubo estas omisiones, tanto por funcionarios municipales como estatales. Creo que es la siguiente etapa de este proceso, el que se llamen a comparecer a los diversos funcionarios y ante la autoridad correspondiente, que es también lo que como sociedad y comunidad estamos solicitando, no nada más nosotros como agraviados, sino que fuimos agraviados todos los potosinos porque tenemos expuestos a nuestros jóvenes ante una irresponsabilidad y omisión de funcionarios y nuestros jóvenes son nuestros hijos. Entonces, pues tenemos que caminar hacia adelante unidos para poder sacar este lamentable incidente y que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a repetir. ¿Usted pedirá una ruta crítica? O sea, que si van a comparecer los propios funcionarios que, bueno, en su momento ya se estarían tardando dos meses en comparecer, ¿haya un reclamo absoluto por esta circunstancia? Fíjate que afortunadamente la misma ley marca esta ruta crítica. Creo que iniciamos en esta nueva etapa de este lamentable proceso y pues la ley ya marca esta tendencia de esta ruta crítica, afortunadamente. Entonces, pues esperaremos nada más que se vayan dando los tiempos y creo que ya pues llegó el momento de acuerdo a lo que han avanzado las investigaciones y el proceso. Porque incluso la propia fiscal del Estado, Manuela García, mencionaba que se estaban preparando más carpetas de investigación, pero pues ya después ya nos habló de ello en el caso. No, creo que las está preparando para... Yo considero eso. Está haciendo su trabajo, en este caso la fiscal. Entonces, yo creo esperando ya nada más el momento para empezar a dar los pasos siguientes en este proceso y en la investigación. Yo creo que está avanzando a la par y pues nada más estar al pendiente y no dejar, no dejar como potocinos, como sociedad, como comunidad. Que quede en el olvido, que quede en el olvido, porque corremos el riesgo de que se vuelva a repetir. Y eso sería muy lamentable para todos los potocinos. Claro. Ramón, usted nos mencionaba todavía continúan jóvenes hospitalizados. ¿Cuántos son? Algunos están en sus casas. Gran parte de los jóvenes que tuvieron lesiones siguen en sus casas con cuidados médicos, la gran mayoría, y aún sigue una jovencita en el hospital. lamentablemente sigue mal. Y pues este tipo de temas es muy lamentable que queramos hacer como que no existen o como que no pasaron. Creo que es responsabilidad de todos el preocuparnos por lo que sucede en nuestro San Luis Potosí. Entrando en la parte final, Ramón, y creo que me gustaría proporcionarle esta pregunta. ¿Usted tiene confianza en las autoridades para hacer justicia, ejercer justicia en este caso? Yo confío y tengo mucha confianza en Dios y que Dios les sabe iluminar el camino y tomen las decisiones pertinentes para hacer un mejor San Luis. Esperemos que asuman su trabajo y su responsabilidad como funcionarios y por el bien de San Luis Potosí, que es lo que nos merecemos. Un verdadero San Luis Potosí para los potosines. Yo quiero que en esta parte final destacar que más que ustedes pudieran haberse encerrado en el dolor o en el peso que carga esta pérdida. Ustedes han decidido impartir pláticas para tratar de pasar, de sobrellevar estos momentos tan difíciles y lo han hecho ustedes mismos con la comunidad como nos lo mencionaba, Ramón. Así es. Tratamos, creo que el acompañamiento del dolor no es nada más de nosotros que sufrimos la tragedia. Hay mucho dolor en San Luis. Hay muchas pérdidas que hemos tenido en las diferentes familias, hermanos, primos, familiares, hijos también y que se sumen en el dolor. Entonces vamos a tratar y seguir promoviendo comunidad y haciendo los diferentes ejercicios que se han hecho como el de la semana pasada de esa reunión tanatológica para tratar el dolor. Entonces creo que es un tema que muchas veces queda oculto y nos encerramos en nosotros mismos tratando de sanar un dolor del alma, un dolor mental y creo que tenemos que salir adelante como sociedad y como comunidad juntos todos los potosinos. Ramón, yo le agradezco mucho haber accedido con nosotros a esta llamada. Si me lo permite poder seguir el caso, el avance de lo que vayan teniendo a lo largo de estos días después de esta audiencia que van a sostener esta semana. Gracias, Ramón. Agradecerles de antemano a todos sus radioescuchas y estamos a sus órdenes, a las órdenes de ellos y pues no olvidemos como potosinos seguir haciendo comunidad. Todos somos San Luis Potosí. Gracias. A usted es Ramón Infante Guerrero con estos avances, con esta investigación del caso Rich. Muchísimas gracias.